Hay un momento en la serie de las herencias, así como heredó del plato que conté, yo no lo recuerdo bien, lo voy a decir mal, pero dice algo así que heredó el gusto por los caramelos ácidos, de un portero que le enseñó a jugar al truco a los cinco años con cartas húmedas. Y lo asocié con los contenidos. A mí me parece que ahí hay una descripción que tenemos que pensar mucho. Es decir, las cartas húmedas, un portero que le enseña a jugar al truco, el gusto de los caramelos ácidos ya hay, a nuestras sensibilidades lectoras le despierta una inquietud. ¿No les pasó eso? ¿Qué está pasando ahí? Yo cuando leí eso pensé mucho en la clínica. Las situaciones de abuso nunca se recuerdan. Las cartas húmedas son una insinuación que te deja como te deja las situaciones de abuso, en esa indecisión de qué pasó. Esa es una cosa que siempre me impresiona. Es decir, quienes incluso tienen la memoria del abuso, porque en ese momento hubo una sanción, dudan si ocurrió o no. Y quienes no tienen la memoria, siempre se preguntan si tal vez ocurrió. Esta situación tan difícil de expresar la presenta tan bien Silvina, sin decir, sugiriendo. Porque la clínica es esa experiencia de la alusión, lo alusivo, lo que no se termina nunca de decir. Se trata del rodeo. Por eso hoy pensaba, es un relato, es un texto poético, vieron que no tiene puntuación. Es el texto de lo que se insinúa y nunca se termina de decir. Eso me parece. Y frente a eso, el lugar de la arrogancia de la que hablábamos ayer, es el lugar del porqué, el lugar de la explicación. El creer que algo puede ser explicado. Y me parece que nosotros tenemos que sostener esa indecisión. En cada explicación hay un resto de lo inexplicable. La explicación si sirve para algo, es para recordar que hay algo inexplicable. Y no sé, a mí me parece que habría que estudiar esos textos de Silvina para pensar muchísimas cosas. Yo también tenía un prejuicio con la lectura de Silvina Ocampo. Yo llegué a Silvina Ocampo a través de Alejandra Pizarnik. Cuando estaba escribiendo el libro sobre Pizarnik, leyendo la Pizarnik como trato de leer a Silvina Ocampo, como maestras de eso insabido, me impresionó el amor de Alejandra Pizarnik por todo lo de Silvina Ocampo, incluso por Silvina Ocampo. Y lo primero que conocí de ella fueron las notas de un cuaderno que publicó, son como notas autobiográficas. La palabra autobiografía justamente no le gustaría para nada, porque es una especie de autoanamnesis. y es conmovedor como piensa la vida, realmente es conmovedor. Me parece que necesitamos ese tipo de lecturas. La hermana menor. Sí, el libro de Mariana Enríquez está muy bien. De hecho, restituye, no, restituye no, le da un lugar que no había tenido en el pensamiento literario en la Argentina a Silvina Ocampo. Lo de que ella se piensa como la etcétera de la familia, y podríamos decir la etcétera de la familia literaria argentina, la etcétera de Bío y Borges. Lo dice en el prólogo en una entrevista que transcribe Mariana Enríquez en el libro. De ahí el título, La hermana menor. Bueno, un otro comentario nocturno. ¿Alguien soñó con eso? Muy inquietante eso que decís. ¿Qué hace unos comentarios que también son restos de cosas que pasaron anoche? El trabajo sobre la debilidad, como les decía, está sostenido en la lectura de Simone Bale. Un texto de 1940, La Ilíada o el poema de la fuerza. Yo recomiendo la lectura de ese texto, sobre todo porque es muy difícil no conocer episodios de La Ilíada. Y cómo Simone Bale, línea por línea, va desentrañando el problema del poder, la fuerza, el sometimiento, y sobre todo el tema de la guerra. Finalmente lo que está en juego ahí son todas las metáforas de guerra que nos habitan. A mí me... Yo traté de pensar en este tema de las equivalencias. ¿Qué sería el equivalente a...? Me da vergüenza decir esto. Se podría sacar de la filmación, y lo digo con tranquilidad. Yo pensé... Me da vergüenza. Si el Martín Fierro, en la educación sentimental rioplatense no tiene también ese lugar de la educación sentimental de la fuerza y la guerra. Entonces, con mucha curiosidad, me puse a leer el Martín Fierro. No digo releer, porque no sé si yo lo había leído alguna vez, como supone leer. Y me encontré... Hoy Adriano me dio el libro, las conferencias del seminario que dio David Viñas en los inicios de la Facultad Libre. Estuve viendo el índice. Ahí hay un gran tema de David Viñas, que es la obra de Lugones. Él trabajó mucho lo que significó Lugones como la... Bueno, que es el pensamiento de la guerra en la vida sentimental argentina. Hay un libro de Lugones que se llama El payador perseguido, que son las conferencias que él daba en un teatro al que iba el presidente. Es decir, iban a escucharlo a Lugones. Bajaba la línea de lo que era un pensamiento de las sensibilidades nacionales. No es cualquier cosa ese episodio. Y habían dos libros que tuvieron una gran difusión, pero popular, en esos años, que fueron al Martín Fierro, que se vendían las pulperías. Es decir, están los testimonios de las facturas, las boletas de las pulperías. Pedían ginebra, azúcar, yerba, 100 ejemplares del Martín Fierro. Es una cosa... No sé. Y el otro gran... Bueno, tuvo una gran difusión. De hecho, se transformó en el poema nacional. Eso es para pensar, ¿no? El tema que significa eso. Y el otro gran libro que tuvo muchísima difusión, estamos hablando... Martín Fierro se publicó en 1872. Y el otro gran libro que se leía, que fue como la formación sentimental de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, fue el libro de Almafuerte. Y voy a hacer una mención hoy a un texto que se llama Ahora dudo si son seis o siete. Seis sonetos medicinales. La idea de eso... Es el primer libro de autoayuda en la literatura latinoamericana. Y no sé si universal. Es un texto escrito en sonetos. Lo llama poemas sonetos medicinales. Es decir, piensa la poesía como un lugar sanador. Yo dije Almafuerte... Bueno, el seudónimo que se puso se llama Pedro B. Bonifacio Palacios. Pero se lo conoció como... Ya dice el seudónimo Almafuerte, pero dice toda la proyección de su plan sanador. La fuerza del alma. La fuerza moral. Se lo comparó con Nietzsche en muchos sentidos porque es un poeta que blasfema. Hay en un lugar de los sonetos para la salud. Él dice que si... Tenés que ser como Dios que no perdona o como Lucifer que no reza. Es inquietante, ¿no? Es decir, pone a Dios y... Si no sos como Dios, como Lucifer. Pero nunca flaquees. De hecho, los títulos son Avanti, Pío Avanti, Molto Pío Avanti, ¿viste? Cada vez este... Y creo que hay en la memoria... No sé si hay en la memoria quienes están aquí porque... Algunas de las versos de Almafuerte. Por ejemplo, ¿cómo te llegó eso? Por eso hablo de educación sentimental. Son esas expresiones que de pronto salen de nuestras bocas y no sabemos cómo ingresaron. A eso llamaríamos esa perplejidad de algo que sale de nuestras bocas o se presentifica en nuestro pensamiento como propio. Ahí sabés que es impropio. Pero tardamos mucho en llegar a pensar la impropiedad de lo que pensamos. No te des por vencida ni a un vencido. Están escritos para un amigo. Están dedicados. O sea, que los escribió para acompañar a alguien que sufría. Pero lo que más me llama la atención es la popularidad que tuvo. Por ejemplo, Borges cuenta que él conoció la poesía escuchando en su casa a Evaristo Carriego recitando un poema de Alma Fuerte. Y dice que Alma Fuerte porque hace un prólogo a la hora de Alma Fuerte a la hora reunida de Alma Fuerte y dice que Alma Fuerte es el responsable de los peores versos de la literatura argentina y de algunos de los más notables. Tiene también esa ambigüedad. Es un poeta para la lógica borgiana. Es de la fuerza moral. Es una cosa que quisiera que charlemos. La idea de la fuerza moral, la fuerza espiritual. Grandes lugares del terror. Ayer cuando nos despedíamos ¿Puedo hacer una infidencia conversacional? Contaste una despedida de una sesión donde se trataba de desmontar era así, ¿no? La capicracia. Es decir, la idea de la vida feliz que es torturante porque la felicidad se vuelve también un problema de rendimiento en todo el sentido de la palabra felicidad. Y entonces en la despedida sale de... voy a decirlo como si me hubiera pasado... sale de nuestras bocas que estés bien. Bueno, que estés bien. Es como un imperativo amable, pero que escuchado en el contexto de... puede volverse como un imperativo de... la próxima vez venir mejor que hoy, ¿no? No, es terrible. Salen de nuestras bocas esas cosas, ¿no? Es decir, no hay nada más hermoso que esté bien, ¿no? me estoy preocupando porque ni se podría decir que la cumplas muy feliz o... entraríamos también en una paranoia de dónde surge el imperativo el furor el imperativo de... de... de obligar al bienestar. Bueno, alma fuerte no hay peor que alma fuerte, realmente... No, es decir, te caes una vez mil veces pero siempre te levantas, ¿no? Bueno, además dice en un momento no creas en el amor porque siempre la traición está siempre atento al odio, al odio. El odio como una defensa infalible. Es terrible, alma fuerte. ¿Y cómo te llegó el arremete feroz? No, creo que alguna vez de verdad no te he desconvencido ni alguna cita era algo que circulaba mucho en mi familia y alguna vez al saldo se lo comentaba donde tenía la compilación que se vuelve a... espeso y una cosa y una era más fuerte y me lo compré y me acuerdo al final no sé cuando lo hacían no, pero lo conmovedor es que circulaba mucho en la mesa de la familia pero la mesa de la familia es donde circula esa 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 indicación de cómo ese modelado de las sensibilidades aparece en esas frases y quedan inscriptas para siempre porque son dichas al pasar las escuchas oblicuamente esa escucha oblicua leo una a ver alguno al lazar por ejemplo el pío avanti es el segundo soneto no te des por vencido ni a un vencido que es el que recordabas no te sientas esclavo ni a un esclavo trémulo trémulo de pavor piénsate bravo en medio del pavor del miedo más extremo vos seguí pensando bueno por supuesto está pensado en todo el género es todo masculino no está pensado de otra manera y arremete feroz ya mal herido es decir no arremete feroz de entrada cuando está mal herido es decir la herida el dolor tiene que doblar no doblar duplicar duplicar la ferocidad es una ferocidad que encubre el dolor la herida el sentimiento de estar partido no es quería ver si le encontraba lo de esto miren procede es mejor que como lo dije yo procede como Dios que nunca llora y parece que ahí ya se termina pero el tipo se ve obligado a decir esto procede como Dios que nunca llora o como Lucifer que nunca reza ¿se entiende? no pedir piedad ni esperar ayuda además del poema del individualismo moral no hay un y ahí dice como el rodeblal el roble robledal del roble el árbol del roble cuya grandeza necesita del agua pero no la implora y bueno al final de ese poema es terrible muere y vocifera vengadora ya rodando en el polvo tu cabeza la del amor es terrible ah este mira no eso del amor eso del odio ah nunca quieras remediar entuertos ¿se acuerdan de Quijote que sale a remediar entuertos nunca quieras remediar entuertos nunca sigas impulsos compasivos ten los garfios del odio siempre activos o miren esto este es multopiu avante ancora va agregando refuerzos no te des por vencido si es autoayuda es no digas tu verdad ni al más amado no demuestres temor ni al temido no creas no creas que jamás te hayan querido por más besos de amor que te hayan dado si si no hay descanso no hay lugar bueno yo creo que no debe haber un imperativo de fuerza moral como este en ninguna literatura ahora circulaba en la mesa de tu casa pero no era lectura de tus padres tal vez ni de tus abuelos ¿se entiende? es decir una educación sentimental tiene más de tres generaciones como François Adolto decía de la psicosis que se necesitan tres generaciones y que ella lo cita a Pillon Rivière para hablar de lo que en ese momento después en Francia se desarrolló como la el psicoanálisis transgeneracional la educación yo creo que decir que la educación sentimental supone una sensibilidad no personal eso es muy importante pensar que las sensibilidades no voy a decir son históricas sociales ese lugar es común en la memoria de nuestros cuerpos hay la memoria de muchos cuerpos tenemos que decirlo así sí, claro sí, sí anamnesis es el relato de los cuerpos la memoria viste que yo decía la memoria de un dolor la memoria de un dolor en un dolor están los dolores de muchas vidas los dolores no son solo personales incluso la gramática del dolor la memoria del dolor se compone la palabra dolor en las vidas que habitamos esa palabra tiene distintas historias no es muy claro que sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de dolor tristeza si los afectos tienen una memoria y como aparece en el texto de Silvina Ocampo los afectos tienen una memoria inasible son alusivos también están en el cuerpo ¿se quieren que les comente algo del Martín Fierro? bueno la historia del Martín Fierro es aparentemente conocida un gaucho que lo recluta en el texto es la leva que son los reclutamientos forzados para ir a pelear contra los indios es un texto hola buen día por supuesto antiindigenista los indios son el lugar de la barbarie de la crueldad el primer libro la primera parte termina cuando él y Fierro él y Cruz escapan y van al territorio de los indios y ahí la descripción que viene es terrible es decir los indios son lo otro aniquilar eso está muy presente al mismo tiempo ayer hablábamos con Franco bueno es un gaucho rebelde que se ve afectado por el ejército la justicia la policía los hacendados o sea hay una crítica sobre todo al ejército y a la justicia esa idea la ley es como el cuchillo no ofende a quien lo maneja un verso esa frase fue siempre una cita política en la Argentina la ley es como el cuchillo no ofende a quien lo maneja esa idea de no neutralidad de la ley gran tema del presente hay una crítica a la ley hay una rebeldía solitaria en ningún momento hay la representación de un común de una revuelta está la idea de la de la fuerza de la bravura está la idea de matar hay tres razones para matar matar para defenderse matar para huepiar para mostrarse que se es más guapo y matar por odio es decir huapiar es matar porque sí al principio del Martín Fierro está la escena donde él mata al moreno al negro al mestizo es una escena brutal no había ninguna necesidad David Viñas decía que es el anticipo de lo peor de las clases medias argentinas es el gaucho que quiere ser hacendado y no quiere ser ni negro ni indio es capaz de odiar a los subalternos para no sentirse formando parte de ellos eso está muy presente es decir hay una la frase es va cayendo gente al baile él está en la pulvería y así provoca una pelea donde él termina matando a un hombre negro mestizo de los pocos que habían y lo mata sin ninguna razón eso es un episodio después mata para guapiar y además yo dije que hay tres razones para matar en realidad no las expresé bien una es si no lo dije bien había una que es por defensa pero tendría que haber dicho que es es la idea de la supervivencia se mata para sobrevivir y ahí hay un gran tema que estuve no sé se estableció hace unos años la biblioteca de José Hernández y en la biblioteca de José Hernández estaba el libro de Herbert Spencer que se había publicado unos años estaba en inglés es el que creo en el debe ser del 72 1872 es el Martín Fierro unos años antes 10 años antes de haber sido el libro de Spencer que creó la idea de darwinismo social que ahí hay un gran tema que tiene relación con la idea de la fuerza que es la traducción de una frase que no está en el libro de Darwin que es la supervivencia de los más fuertes en Darwin está la idea de la supervivencia de quienes se adaptan que fue traducido de los más aptos pero la expresión es de quien y Herbert Spencer directamente de los más fuertes entonces esa idea de la supervivencia y la fuerza está muy arraigada en todo el pensamiento occidental es decir Almafuerte dice no te muestres débil ante quienes temen ante quienes te despiertan pavor o temor justamente ahí bueno no hay muchas otras cosas interesantes perdonen que digo esto que salga de la editen esto sin esta frase no encontré yo más cosas para pensar lo que estamos pensando pero me me interesaron dos cosas una el lugar de la amistad la escena donde él se hace amigo de Cruz es maravillosa Borges dice que es la noche más larga de la literatura argentina lo persiguen a fierro porque después de matar al negro mata a otro guapo y bueno las leyes lo persiguen y él se se va escondiendo en los pajonales de la pampa es muy impreciso que el lugar de la provincia de Buenos Aires se desarrolla la novela la novela la poética la cuestión es que Martín Fierro decide enfrentar a la partida policial que nunca se sabe cuántos son pero son como un número innumerable entonces sale en el medio de la noche yo creo que es muy atractivo es como una película es muy visual la imagen de hecho Torres Nilsson hizo la película de Martín Fierro y esa escena es preciosa el personaje lo hacía Alfredo Halcón y esa escena está en penumbras la cuestión es que viene una partida policial de un montón de gente y él sale solo a pelear con su poncho que se usa como escudo el facón se saca a las espuelas para no hacer ruido y empieza es una parodia porque a uno le pone el poncho lo pisa y le hace el poncho y lo tira y así va defendiéndose y bajando un montón de gendarmes pero con una habilidad y una rapidez es extraordinario y en medio de eso porque seguían habiendo muchos contra los que combatir sale Cruz que dirigía la partida no era un policía más y dice no voy a permitir que se mate así a un valiente y entonces se pone del lado de fierro y entre los dos terminan con todos y entonces ahí tienen que huir y así se funda la gran amistad de la literatura argentina ese episodio que ya de por sí parece interesante lo resignificó una novela que escribió Gabriela Cabezón Cámara hace unos años que se llama La China Iron Iron es fierro en inglés fierro en inglés en La China Iron empieza que La China tenía 14 años cuando lo lleva la leva a Martín Fierro y entonces ella aprovecha esa libertad que recibe así de sopetón para irse a conocer y explorar el mundo y se encuentra con una inglesa que al marido también lo llevaron a La Leva y van en una carreta a explorar La Pampa por decir así entonces primero la historia de la China Iron es ya en principio la historia negada en el Martín Fierro no había condiciones políticas históricas literarias para narrar esa historia hasta hace unos años la exploración de la China es del lenguaje aprende a hablar su lengua y otras lenguas a nombrar la vida es una exploración de la sensualidad del erotismo de la vida yo creo que es una de las grandes novelas para volver a pensar en Martín Fierro y ahí Gabriela Cabezón Cámara desliza la idea de la relación erótica entre Cruz y Fierro entonces leer bajo esa sospecha ese encuentro fue precioso me parece muy importante esa resignificación que tuvo y después hay un texto de Oscar Farinia que se llama el Guacho Martín Fierro que es una red que ha escrito también hace unos años escrito en clave de la cumbia villera él encuentra en el equivalente de ese gaucho perseguido por la policía a la a la a la a la juventud de la cumbia la droga el otro lenguaje que es el lenguaje de la de la insurrección callada de quienes no están en el mundo disciplinado el lenguaje tumbero de hecho al final del libro hay el alto hay un alto grosario este si quieren les leo como inicia la para que tengan una idea los primeros versos es tiene como una una intención paródica de trabajar el mismo texto de de Hernández en clave villera alcanzan unos versos para entender la la intención que tuvo Farinha una persona muy joven también es de 2011 acá me pongo a cantar al compás de la villera que al guacho que lo desvela una pena extraordinaria cual camuca solitaria con la cumbia se consuela y así va recreando verso por verso en clave villera urbana y dolida esa historia la nota de color es que en la dictadura militar se intentó prohibir la lectura de Martín Fierro por todo el discurso antimilitarista y fue una gran no sé si alguien recuerda ese gran debate así como se empezaron a prohibir libros pero Martín Fierro era como prohibir Martín Fierro que Lugones había consagrado como el libro nacional ante la formación del ejército argentino bueno el otro gran pensador eso de la desaparición de la izquierda, porque, de alguna forma, todos teníamos algo en la izquierda. Como lo decían, las provocaciones, que se dirigía a la izquierda. Y yo eso, quería preguntarle, vos decías, que no encontrabas en algún momento de que lo que hemos hecho es que el movimiento, el movimiento, el movimiento, el movimiento, en general, es igual. Y sabemos bien que el movimiento, el movimiento, el movimiento, el movimiento, la alianza, la Eso te iba a decir, Pino Solanas con los hijos de Fierro continúa la gesta política, porque el poema de la segunda parte termina con que se separan Fierro, sus dos hijos y el hijo de Cruz. Que se llamaba Picardía. Sí. Sí. Sí, no me es fácil, tendríamos que pensarlo. Yo traté de registrar cuál es la representación de la fuerza de Martín Fierro y en donde lo vi con más claridad es la idea de la supervivencia, no la fuerza como una herramienta de la supervivencia. Si no sos fuerte estás liquidado. El encuentro con Cruz es, como te decía, la historia de la amistad y en toda amistad tendríamos que pensar que hay una forma política de la revuelta. Tal vez la comunidad, la amistad como una forma de lo común tiene una rebeldía incapturable. Entonces en ese sentido se podría pensar ese lugar. Pero también me interesó esa paradoja de la amistad y el amor. Que Foucault trabajó mucho. Foucault pensó que en las guerras mundiales europeas la fuerza de la guerra tenía que ver con la posibilidad de crear condiciones del amor entre hombres. El amor en las trincheras creaba una vivencia de poderío. Entonces ahí se resignificaba la idea del amor, la idea de la amistad como lo incapturable, también si querés como resistencia. Pero me parece que Los Hijos de Fierro, la película de Solanas, recrea la posibilidad de esa continuidad de que la revuelta empieza después de que termina el poema. Uno de los textos de Josefina Ludmer en los que se apoya esta presentación, que lo charlábamos recién con Darío, es Las tretas del débil. Que ahí tiene relación con algo que hablábamos ayer que te preocupaba vos, Vero, sobre el problema de la resistencia. Lo mismo que está planteando Adriano. Ayer te quedó como muy desdibujado el problema de la resistencia, el problema de la emancipación, porque la palabra de debilidad está muy vinculada a la flaqueza, a la enfermedad, al sometimiento. Por eso planteaba una debilidad indócil. En Las tretas del débil, Josefina Ludmer piensa las astucias literarias del Sor Juan e Inés de la Cruz para escribir escapando a la censura y a la represión. La idea de treta, me parece que además es una palabra que parece, tiene como en la lengua gauchesca una resonancia, la idea de sotreta. La idea de treta es la idea de astucia. Y la idea de astucia y la debilidad siempre han planteado abierto el camino a la potencia. Y de hecho en toda la literatura occidental se opone la fuerza a la astucia. Ulises, el gran poema al que todavía no entramos, bueno, el pseudónimo no, su representante era la astucia, el astuto. La astucia es el gran tema de las debilidades. Habría que pensar la astucia como lugar de la emancipación política de la vida en común. La común astucia como la potencia de lo político. Incluso como la potencia de lo clínico. A mí me parece que hay que pensar el problema de la astucia. Pero quería como hacer un recorrido para llegar, mencioné Martín Fierro, no voy a mencionar el payador perseguido de Lugones, mencioné lo que significó políticamente. Bueno, está el libro de Martínez Estrada y el de Carlos Estrada sobre Martín. Es decir, los grandes temas son esos, sobre Martín Fierro. Pero quiero llegar a algo que es Fontana Rosa. Pensando en... Recién pasé por... Ahora vi el cruce Fontana Rosa-Serrat. A mí, no sé, me quedé un poco inquieto. Si hubiera puesto Fontana Rosa, Fontana Rosa. En marketing del Cairo... No vamos a desarrollarlo, pero tenemos que mencionar alguna cosa que tiene relación por lo de la coraza de ayer. ¿Quién preguntó lo de la coraza? No sé si estaba por ayer. No necesitarle a nadie. No necesitarle a nadie. No necesitarle a nadie. Salvarse solo. En los años 70, en la revista Hortensia, Fontana Rosa empieza a dibujar el personaje de Inodoro Pereira que va teniendo distintas transformaciones. Y ahí aparece el problema, aparece una palabra clave de la resistencia, la política, que es la idea de renegado. Es una gran palabra para pensar la política. La disidencia y al mismo tiempo las vidas negadas. Muchas veces la renegación en el sentido psicoanalítico, como supresión de una existencia, desaparición de un impulso vital. Es un gran hallazgo que el subtítulo de esa literatura sea Inodoro Pereira. ¿Se recuerdan, no? Creo que era Pereira por abuelo materno, creo, y Inodoro, por ahí te acordás, porque el padre era sanitario. A mí me parece que ahí hay una transformación a lo largo de los años donde hay un intento de introducir formas que no sean la de la fuerza, porque era muy difícil, incluso con la relación con eulogia. Todavía está a salvo Fontana Rosa de muchas cuestiones muy difíciles en el presente. Y hay una escena que estuve trabajando que quiero compartir. de un episodio de Inodoro Pereira donde además habla de un arma, porque hay una, no quiero decir de construcción, hay una idea, está la necesidad de hacer temblar esas lógicas de la fuerza. Y me parece que en la literatura de Fontana Rosa, en el caso de Inodoro Pereira, hay un trabajo muy sutil que yo lo encuentro en esa línea. Miren este episodio, me faltan las ilustraciones. ¿Sabe por qué vuelve el boomerang? Está en él eulogia, ¿no? Y le dice, ¿sabe eulogia por qué vuelve el boomerang? ¿Tienen presente el boomerang? ¿Sabe eulogia por qué vuelve el boomerang? ¿Por qué? Porque extraña. Está hablando de un arma. Y miren lo que viene ahora. ¿Por qué? Porque extraña. Es un arma melancólica. La expresión arma melancólica deconstruye el problema de la guerra. Es un arma melancólica. A mí me pasa lo mismo. Apenas dejo la sombra del alero empiezo a sentir nostalgia. No me hallo, me apuno. Esa es una expresión hermosa para describir la angustia. En el norte se dice está apunado. para decir está triste, apargado, angustiado. Hay que trabajar esa. Yo creo que hay que trabajar la idea de quebranto y de apunamiento para pensar la clínica. Me apuno, me siento extranjero, extraño el catre, mi almohada de lana de vidrio, el locro instantáneo que usted prepara, el mendieta. Y hay algo más, eulogia, la extraño a usted. Bueno, Pereira, qué cosas dice. Soy como, y ahí esto quería, soy como la lata de durazno, eulogia, fría y dura por fuera y un almíbar por dentro. Este es un lugar que hemos pensado, que está muy presente, la idea de la coraza, la idea de fuerte por fuera y blando y tierno por dentro. Esa es una idea que está, que tenemos que pensar para decirte, como que todo lo que la fuerza ha podido hacer es imaginar eso, que la fuerza finalmente es una cobertura defensiva. Bueno, estas serían como algunas cosas que no íbamos a desarrollar hoy, pero que quería presentar antes de empezar para pensar las derivas, hay muchas derivas para pensar el problema de la fuerza. Bueno, mencionamos Martín Fierro, Alma Fuerte, las nuevas resignificaciones de esas, siempre se vuelve a las mismas literaturas. Bueno, el otro gran relato de la lógica de la fuerza es el relato con el que se discute si no empezó la literatura nacional, la cautiva, no, perdón, el matadero de Echeverría, la idea de, bueno, es la sala de tortura, la muerte, la violencia, la construcción de la crueldad, la literatura argentina se crea con un texto sobre la crueldad. Bueno, se discute si pensar el Facundo o el matadero como esas literaturas iniciales. hay una relación entre fuerza y crueldad constantemente, fuerza, crueldad, guerra, miedo, por supuesto. La fuerza podría, bueno, ahora vamos a ver que podría ser que la fuerza es una armadura de autoprotección del miedo, eso podría ser una de las de las formas clásicas. Bueno, Rita Segato plantea, desarrolla un poco ese tema, es problemático como lo plantea, si los actos de violación son un modo de conjuro del miedo, del miedo a la mujer y del miedo a ser excluido de los pares. es un tema delicado para pensar, pero es abrumador el lugar desde donde ella piensa, las entrevistas a personas que están condenadas y presas por violación en un consigue un espacio de intimidad donde hablan libremente y entonces el registro que ella hace tiene un valor clínico porque es hecho ahí en situación, no es una especulación intelectual sobre que hay miedo sino que hay testimonios del miedo. Bueno, hablando de violación y de situaciones de abuso, hay una frase que reconocemos inmediatamente que es la fuerza recomienda la docilidad, recomienda la debilidad como la mejor forma de autoprotegerte y entonces la frase es quietita, calladita que no te va a pasar nada. Es decir, la fuerza, el imperativo de la fuerza además persuade que la mejor modo de protección en esa situación de desamparo es la sumisión, la docilidad, la debilidad. O sea, instituye la debilidad como un lugar de protección. Bueno, Hollywood hizo muchas escenas de las mujeres que fijen y simulan cierta debilidad para lograr una protección. es decir, hay una educación sentimental donde la debilidad puede tener una función de conveniencia, pero son distintos, no es la debilidad indócil de la que estamos hablando o como dice Audre Lorde, la debilidad de la ira o la ira de la debilidad. ahí hay otro lugar donde aparece debilidad indócil y la debilidad capaz de alumbrar, hacer nacer, concebir una común ira, una ira en común. Los pensamientos, no es cualquier agregado lo común, una común debilidad, ahí aparece el tema emancipatorio. me contaba ayer Franco de un libro de Amador Sabater que estuve viendo que se editó en el 21 que se llama La fuerza de los débiles y que está pensando los fenómenos del 15M en España y por lo que estuve viendo en la presentación del libro hay una intención semejante de tratar de pensar plantea dos tipos de fuerza la fuerza del poder la fuerza de los fuertes la fuerza del Estado la fuerza de los débiles inclinado a favor tendríamos que yo no he leído el libro estoy interesado de trabajarlo pero a mí igual insistiría en ver si podemos salir de la lógica de la fuerza entonces pensar la indocilidad de una común debilidad más que volver a pelar a la idea de fuerza el otro tema de la debilidad está vinculado al problema de las masas y las multitudes en todo el cine contemporáneo las situaciones de masas o de multitudes son situaciones de debilidad fíjense en las películas distópicas es decir hay una amenaza y en masa esa lógica del individualismo del salvat de salvemos nos corren sin ninguna guía ni horizonte sin ningún criterio racional a salvarse y ese impulso defensivo individual lo lleva al abismo la idea de estampidas desesperadas es decir no se piensa lo común como una furia organizada una furia con una meta una furia de la rebelión de la insumisión sino como una estampida desesperada es como la estampida de un hormiguero pisado de una organización y entonces ahí no sé serían las corporidades vivas sale cada una disparada para cualquier lado esto me parece importante porque crea una desconfianza con lo común la desolación corriendo hacia lo peor y hay hay una hay un desprecio de ese momento no sé si vieron a esos personajes no son las escenas de Einstein el gran director ruso donde plantea este el movimiento colectivo como un movimiento no de desesperación de lucha de enojo de revuelta de protesta de denuncia y donde ahí la cámara trata de registrar detalles mínimos la tensión de un tendón de toda esa escena de la multitud toma el rasgo de una ceja entrecerrada de un ceño fruncido hay una estética de amor a lo colectivo y de lo singular al mismo tiempo que no se ha vuelto a ver nunca en el cine en las películas de las distopías la gente parece están los zombies el mundo zombie los que huyen de los zombies que son como zombies todavía no alcanzados es decir futuros zombies y en medio de eso digamos no hay una organicidad hasta que aparece ahora lo que vamos vamos a plantear la lógica del héroe es decir la masa se la ve desesperada en pánico y confusa una de las afirmaciones que tenemos que pensar es que la fuerza detesta lo común la figura de devoción de la fuerza es la figura heroica que sobresale de lo común y esa es su fuerza la valentía como esa capacidad de de superar el quebranto de lo común bueno las heroicidades son concebidas como deidades y que cualidades reúnen la solidez la firmeza la fuerza la valentía volvemos a una especie de alma fuerte no te muestres débil ni aún sintiéndote débil ante el fuerte a un herido arremete feroz bueno las masas asustadas las masas están asustadas y carecen de estas cualidades ahí aparece la idea del privilegio de la superioridad de quienes encarnan la cualidad de la fuerza o sea que la fuerza adora temperamentos superiores organiza también la idea de superioridad y de subalternidad bueno la otra cosa despreciada por la fuerza es la cobardía es un gran tema ¿no? la fuerza salva al planeta la fuerza moral del héroe salva al planeta hay un registro de que hay una hay un peligro planetario y hay un registro de que quienes estamos aquí frente a eso vamos a correr con un pavor y miedo y sin saber a dónde ir hasta que aparezca la idea de una heroicidad esto es preocupante es la educación sentimental ante la catástrofe es decir es la vivencia de la imposibilidad y la sospecha de lo común porque ahí aparece que en lo común va a ser el lugar donde sálvese quien pueda no confíes volviendo a alma fuerte alma fuerte la verdad que fíjense no coincidimos de que se adelantó a la catástrofe planetaria y plantea una lógica de salvate con la fuerza moral bueno otro tema de la fuerza me parece muy interesante estoy hablando del cine que consumimos no el cine las series que va como retrabajando una forma de la vida en común exacerbada tiene ahí hay un detalle más venera al héroe pero al mismo tiempo siempre sospecha del héroe ¿qué se sospecha del héroe? es fuerte es bravo valiente tiene una lógica sacrificial es como el personaje de alma fuerte pero sin embargo se le sospecha que puede tener una flaqueza estuve viendo las películas de misión imposible en la nueva versión no sé si las vieron es extraordinario porque los malos siempre el personaje es este invencible la verdad que es invencible puede todo no hay manera de capturarlo de vencerlo de doblegarlo no tiene miedo es invulnerable puede hacer cualquier cosa pero siempre tiene un punto flaco que es la tensión porque si no vos sabés que va a salir todo bien va a triunfar pero de pronto se enamora y los malos ¿qué hacen? ¿lo atacan a él? no porque no pueden ya fracasaron y fracasaron entonces ¿qué hacen? capturan a su amor y entonces lo tratan de volver rehén del amor entonces el héroe ahí tiene una disyuntiva terrible o salva al planeta entero o salva su amor aunque explota todo y vos te quedás ¿qué va a hacer? metido en el argumento vos querés que salve el amor y que se pudra todo y al final logra las dos cosas pero esa idea de la flaqueza me pareció interesante es decir la fuerza sospecha de quienes las encarnan siempre está quien encarna la fuerza bajo la vigilancia de la fuerza la fuerza misma está controlando y verificando que ese personaje es digno de la fuerza hay mucha literatura donde el héroe está siempre tentado por la claudicación o lo quieren comprar siempre hay una flaqueza posible talón de Aquiles el punto débil vulnerable que se hable que se hable El encabezando. Sí, es muy linda la fuerza del trabajo. Gran tema ese. En la representación gráfica de la idea de fuerza del trabajo están las pinturas de Ricardo Carpane. No sé si tienen presente esos cuerpos, esas musculaturas. Gran tema del peronismo, el tema de la fuerza y el trabajo. Bueno, Cristina ayer habló en la Unión Obrera Metalúrgica de Pilar. No fue cualquier intervención política esa. Ella dijo que después de ese estado de vulnerabilidad, muy emocionante lo que dijo, dijo que después del atentado y ese estado de vulnerabilidad, más de vulnerabilidad, de tener la cabeza detonando todo el tiempo, quería, su primera salida fue para estar con los trabajadores y trabajadoras. Y ese momento es emocionante, lo que significa ese momento de aplauso. Y es como la gran imagen del peronismo, la fuerza del trabajo amparando a la vulnerabilidad. La imagen de Chaplin enarbolando la bandera roja y la multitud que sostiene atrás es preciosa. Además es precioso ese momento de perplejidad del personaje que no sabe dónde está, que se encuentra en ese lugar accidentalmente y empuña la bandera y comprende, sin comprender, que tiene que seguir marchando. Ese es ese encuentro con la historia, ese encuentro con la política, ese encuentro con los cuerpos que no sabíamos que sostenían hasta que empiezan a sostener. Es esa apertura de lo inesperado donde los afectos se encuentran en un común marchar, donde cada cual marcha por distintas razones. Esa es una idea que siempre me parece hermosa, cuando un auditorio aplaude, dice Gombrowicz, en un libro que se llama Contra los Poetas, en una conferencia que dio en la Argentina que se llama Contra los Poetas, dice, cuando un auditorio aplaude todo al mismo tiempo y hay un efecto de un sentimiento en común, cada cual aplaude por su cuenta. Y algo de eso hay. Por eso hablábamos de enlaces y desenlaces. Hay un momento de enlace de vidas desenlazadas. No hay que olvidar eso, porque si no volvemos a la construcción de la lógica de la solidaridad o la composición comunitaria como un punto logrado. Y son enlaces provisorios, porque si no idealizamos lo común. Lo voy a mirar. No tengo presente la poética de Shakespeare. Hay una película, La educación sentimental, que se llamó La guerra de las galaxias. ¿Tienen presente esa historia? Ahí hay un lado luminoso y otro oscuro de la fuerza. Es la primera teología de la fuerza en el cine, porque hay una teología de la fuerza también. Bueno, la energía, incluso los diseños de los trajes, de la fuerza del mal, la fuerza oscura, los trajos oscuros, la luz del otro lado. Es muy interesante, ¿no? La idea de la energía sombría del mal. Ahí las fuerzas tenebrosas están poseídas por la ambición y el poder. Bueno, como muchas, son las estructuras de gran parte de la literatura contemporánea. El poder, por supuesto, personal. Y las fuerzas de la claridad cuidan la paz y la armonía de los universos. Hay como un dualismo pulsional, ¿no? Las pulsiones del mal y las pulsiones del bien. Ahí hay como una fuerza del bien y una fuerza del mal. Es decir, que podría como recuperar la idea de la fuerza de los débiles. Bueno, y como siempre, las multitudes débiles y sin agallas asisten a la lucha de los que asumen y encarnan la fuerza. Y eso me parece que tenemos que pensar. De nuevo, siempre las multitudes arrojadas a la idea de la debilidad. Me parece que hay un intento después de los grandes movimientos populares en el mundo de las multitudes que amenazan el sistema transformar a las multitudes en un lugar de debilidad, docilidad, sin agallas, sin potencia, sin confusas y que buscan la salvación individual. Nada que ver con las imágenes de Carpani. Ahí Carpani es el protagonista de las imágenes de Carpani es la musculatura. Los músculos parecen cuerpos endurecidos como la piedra. Nos crea una cierta ambigüedad. Porque la idea de que las debilidades se endurezcan para enfrentar tanto el dolor como la explotación es un tema. por eso ¿cómo introducimos el problema de la ternura? Hay en Carpani estoy recordando ahora un abrazo de una gran ternura de musculaturas rigidizadas. ¿Cómo logró eso Carpani? No sé. Pero lo logró. Va a decir que hay algo que tendríamos que tener la imagen y pensarla acá. Es decir, ¿cómo logra la sensación de dulzura y de ternura y delicadeza en las figuras endurecidas? Pero es un gran tema. ¿Cómo pensar la vida sin el endurecimiento? Y acá tendríamos como una de las grandes paradojas. La ternura endurecida. La flexibilidad con una tensión en tensión. Gran tema del judo. Perdón en la digresión. El judo tiene como un gran tema de... Es decir, bueno, ya que empecé la digresión la termino. En la formación del entrenamiento de judo hay una recomendación la primera que es tener los brazos flojos, relajados. No hacer fuerza con los brazos. Confiar que el adversario va a confiar en su fuerza. Entonces, en esa flojedad firmar la cadera y los pies bien sobre la tierra para aprovechar la fuerza o hacerla pasar o aprovechar esa fuerza a favor de esa flexibilidad. ¿Qué tal? Hay en el jiu-jitsu que estamos estudiando con el principio que se alianza con el agua que siempre excede sin intervención. Hay siempre encontrar la habilidad y no contraponer la fuerza a la fuerza de los oponentes y no modularla. Hay un poema de la OTSEM sobre la fuerza. ¿Cuál es la única potencia viva que puede vencer a la piedra? el agua. Pero ahí hay un tema que yo revisé varias versiones entre ellas la de Wilhelm que es como la más autorizada traducción que es el mismo que tradujo Lechim y en todas las versiones aparece vencer a la fuerza y de nuevo yo digo no se podría pensar otra experiencia que no sea la del triunfo sobre la fuerza es una gran pregunta bueno estamos pensando distintas relaciones entre la fuerza acá introdujimos otra cosa el problema de la fuerza a partir de Carpani la tensión el endurecimiento y el gran estado de la debilidad que es el descanso la fuerza no descansa la debilidad no descansa porque teme que la debilidad sea una desgracia por eso alojar la debilidad como descanso necesitamos inventar un espacio de acogida a la debilidad no sospechada porque es como que está impedido el descanso gran tema contemporáneo descansar las vidas exhaustas o las vidas que no pueden descansar es tremenda no poder descansar porque el descanso es visto como una debilidad como una desprotección en la ilía o el poema de la fuerza como les decía escrito en la segunda guerra mundial los días de la segunda durante la segunda guerra mundial Simón Bell hace un cambio que es tremendo ya no piensa que el héroe es Ulises miren es decir la figura protagónica del poema es la fuerza dice se cambia la idea no piensa la lógica del héroe protagonismo personal individual piensa que la fuerza es la podríamos decir la figura que ocupa el lugar del sujeto del poema y los protagonistas están en el lugar de la sujeción bueno ahí plantea el tema de la fuerza y la sensación de poderío la necesidad de tener es el tema que estamos pensando todo el tiempo necesitamos habitar una sensación de poderío a veces a cualquier precio escapar de la sensación de debilidad entonces ella ahí sigue cuáles son los signos de la sensación de poderío en el poema y cuando la encuentra dice esto que la sensación de poderío arrebata enseguece y somete a quienes la habitan es decir que la sensación de poderío es como si tiene ese poder hipnótico mayor que el del amor de arrebatarte todos los sentidos es decir como una gran embriaguez casi está ahora que lo digo no se parece al efecto de algunas sustancias te arrebata los sentidos que están adormecidos no sabemos cómo están los sentidos incluso podemos decir el número de los sentidos pero están en un estado de adormecimiento no están vivos bueno anestesia bueno productividad alerta tensión una tensión tensa y al mismo tiempo anestesia sentimental anestesia del dolor pero además anestesia de sentimientos perturbadores que en ese momento son habitados sin la perturbación me parece que la enfermedad de la fuerza ahora vamos a hablar como semiólogos de esa enfermedad en la enfermedad de la fuerza participa la anestesia la indolencia la apatía o la indiferencia son como condiciones de la enfermedad de la fuerza no se podría vivir en la contemporaneidad sin sin indolencia gran tema de Ulloa que se mencionó ayer Ulloa decía que en la clínica esa distancia del yo del analista no habría que confundirla con la indolencia el gran riesgo es la clínica de la indolencia el texto de Silvina Ocampo arrebata cualquier lógica de la indolencia la indiferencia la impasibilidad son como las formas de de las sensibilidades anestesiadas del presente la anestesia dice no me importa lo que me hagan pero que no me duela no me importa lo que pase pero que no me duela la indolencia dice es como la renegación si ya sé pero pero no quiero no lo quiero ver no quiero ver no me lo muestres la indiferencia si lo vi tenés razón pero que puedo hacer son como las grandes lugares donde la sensibilidad que tiembla trata de de salvarse de un dolor que es mucho por eso uso la palabra demasía el dolor es demasiado para un solo cuerpo la paranoia es un modo de la lucidez también de la op stake despozado es un momento que abre un momento real que viene contando con la tierra a los que de ahí me gustaría mucho nonsense La primera cosa es un vínculo con el autor de las ciudades. Yo vengo ahí, que hizo la forma de utilizar el saber o el pensamiento, que hizo la parte anulada de las armas que existen en el cuerpo. Y había también que estudiar en la iglesia, con la condición de su cuerpo. Y había también que estudiar en el estilo de la vida. Entonces, un poco la que tú tienes por ese lado de la ciudad, hoy en día, es un lugar de presentar los pensamientos. Y había pensado en una vida tan privilegiada, una realidad para no necesitar nada. Y ahora, yo era un tiempo que decíamos, bueno, apostamos la presentación de nuestro cuerpo. De alguna manera, creemos que algo pasa acá que no pasa solo. Vamos, gracias. Que hasta luego sabemos que es. Pero bueno, creo que se vincula. Yo partiría de eso que dijiste recién, de que no sabemos lo que es. Sabemos que pasa algo que no sabemos bien qué es. Sabemos que pasa algo con las respiraciones, con los movimientos, con ella que se tocó el pelo, con ella que se agarra el brazo, con esa mano sobre el mentón, con esas distracciones, con esa sospecha de quienes estamos presentes y quienes estamos aquí presentes y quienes estamos aquí en ausencia, que eso también pasa en la presencia. No hace falta apagar la cámara, pero hay siempre una incertidumbre de qué significa estar ahí. Hay un llamado constante al estar ahí, al estar aquí, al estar presentes, al estar ahí, ahí como interjección del dolor, sin la H. al estar dolientes. Es decir, el estar dolientes aquí es como, ¿cómo la llamamos? No sabemos cómo llamarlo, es una sensación. Celebramos esa sensación que no sabemos cómo nombrar. Y acá, ese no saber cómo nombrar, esa sensación nos hace pensar que hay una materialidad que, para abreviar, vamos a llamar cuerpo. Y cuando decimos cuerpo, no sabemos bien qué decimos, pero es algo que habitamos sin saber. Y ahí aparece otro gran tema que es la idea de la fuerza y el saber. El saber y el conocimiento son las ideologías de la fuerza. A mí me parece que tenemos que inventar una expresión que es la de que habitamos un poco saber. Que no es lo mismo saber poco, por pereza, por no estudiar, por lo que no nos interesa. El poco saber es el recuerdo de la insuficiencia de cualquier saber. Y cuando hablo de insuficiencia, tal vez hablo de esa sensación que llamamos cuerpo. ¿Cómo se presenta si no como una insuficiencia? Como algo que no terminamos de completar. Como lo insabido que habitamos. Que se presentifica a veces como dolor, como síntoma, como discurso médico. Pero también como caricia, como sudor, como temblor, como vacilación, como debilidad. Pero también como fuerza y tensión que mueve, que empuja, que sostiene. Pero también podemos inaugurar la expresión de que lo que sostiene es una común debilidad. Y que hay una potencia que abraza en la debilidad. ¿Por qué? Para quedar a salvo de que el riesgo del poderío, de la fuerza, imponga sin que nos demos cuenta la idea de dominio, posesión. Porque lo que está en juego aquí es poder habitar la vida sin dañar la vida. Y hasta donde sabemos lo que daña la vida es la posesión de la vida. La creencia que poseemos la vida. Queda claro en relación al cuerpo. Cuando nos damos cuenta que no nos pertenece. Y nos pasamos diciendo, mi cuerpo, mi cuerpo, mío, mío, mío. Y de pronto nos damos cuenta que ahí habitamos algo que... ¿Cómo se llama eso? Esa posibilidad de sostener un pensamiento que finalmente diga, no sabemos cómo se llama, no es una debilidad en el sentido que la fuerza lo piensa. Es la potencia de decir, no sabemos. O sea, obtenemos un poco saber. Y aquí hay otro gran tema de la fuerza, que es el tema del poder y el impoder. La idea de impoder la vengo trabajando hace tiempo para pensar la clínica, para distinguirla de impotencia. La potencia. El poder... Bueno, ¿qué puedo decir del poder? Que no se haya dicho... El poder... El poder es liso, pleno. La lisura del poder, ese es un gran tema de Deleuze. El poder no soporta el pliegue. Es decir, es liso. La planicie. Es decir, porque es lo único que permite el control, la vigilancia, la posesión. En el pliegue anida la sospecha de algo que no sabés qué es. La vida es un estar... Ahí sí, es el gesto. Voy a decir algo que no suelo decir en la facultad de psicología donde doy clase. La sede donde doy clase... Una de las sedes. Una sede en la calle Independencia era un convento de monjas. Ya para eso habría que hablar un montón. Pero la otra sede es una fábrica de camisas recuperadas. Pero ¿saben qué fábrica? Por ahí no conocen. En la década de 60, para liberar a las mujeres de los yugos domésticos, aparecieron los electrodomésticos, la licuadora, el lavarropas, el lavarropas extraordinario. Y apareció una camisa con tela que no se planchaba. Pero había una fábrica que se llamaba Perfecta Leu. Leu era el fabricante y la camisa era perfecta, se lavaba y no se planchaba. ¿Saben la sede de la facultad de psicología? ¿Qué lugar ocupa? El de la fábrica Perfecta Leu. Donde no hay arrugas. Donde todo es liso. Donde no hay pliegues, no hay dobleces. No hay vacilaciones. ¿No es terrible? Es peor. ¿Vos sabés que yo cuando muchas veces doy clases, empiezo a escuchar el ruido de las máquinas. Ustedes dirán, está alucinando. Porque yo digo, ¿cómo eso está afectando nuestra posibilidad del pliegue? De la vacilación. De la idea de que no hay un saber liso. Por supuesto completo, pleno. Bueno, la idea de poco saber me viene de una situación que ocurrió en el hospital Porricien, que es un hospital de La Matanza. El corazón, digamos, hoy de la discusión política en la provincia de Buenos Aires. Es un gran hospital, el hospital más grande de La Matanza. Un equipo de salud mental, del servicio de salud mental. Formado por personas que hacen como, bueno, como acá, ¿no? Personas que trabajan hace mucho en el servicio y residentes. Quienes van a hacer las interconsultas llamadas por otro servicio son las residentes. Que van a veces acompañadas con alguien de más experiencia. Bueno, entonces cuentan que ellas van a los... Son ellas, ¿no? Porque es ellas. Es el mundo de las ellas que recorren los hospitales con sus ternuras y ante el poder médico, ¿no? Entonces van y, por ejemplo, la llaman de pediatría porque hay una... Una vida que no quiere alimentarse. Y entonces ellas van y... ¿Y qué hacen? Bueno, se sientan al lado de la chica, de esa vida, tratan de saber algo de esa existencia, proponen un juego. Están ahí. Y a veces solo están ahí. Por lo que pueda pasar. Entonces el servicio de pediatría se reúne y les dice, ustedes tienen muy buena intención. Yo veo que vienen, que están ahí. Que, bueno, ahora se comunica más la criatura con algunas personas del servicio. Pero no tenemos tanto tiempo. Y además nos da la impresión de que ustedes, con lo que hacen, no dicen, no hacen nada, pero lo dan a entender, es poco. Les dijeron, es poco. Y a mí me pareció extraordinario. Teníamos que sostener el poco saber. La medicina se encontró con el poco saber en la pandemia. Y entonces, ¿qué sintieron? Impotencia. Porque la contracara de la impotencia es la humipotencia de la idea. Ese es el problema. El problema del saber es la lógica, de nuevo, silencio al gallo que cree hacer salir al sol. La arrogancia del saber, cuando se encuentra con el impoder, que sería lo que no se puede. No lo entiende como impoder, como un límite del saber a partir del cual se empieza a pensar. La potencia del poco saber. Lo viven como impotencia. Y a mí me parece muy importante sostener. Y yo creo que eso forma parte del ideal de la fuerza. El ideal de la fuerza supone un saber colonizador. Un saber explicador. Un saber que cancele la conflictividad. ¿Y cuál es la conflictividad? Encontrarse con los límites del saber. Y a eso llamo, a ese impoder llamo, evitar la debilidad del saber. Bátimo, un pensador italiano, tiene un libro que se llama El pensamiento débil. Y ahí piensa, lo que él llama, bueno, es un pensamiento, bueno, largo lo debático, pero él piensa que es el pensamiento antiinstitucional. Todo pensamiento antiinstitucional se presenta como pensamiento débil. En ese sentido, pienso que habría que pensar la relación de saber, poco saber, impotencia e impoder. Me parece que el ideal de la fuerza es la omnipotencia, evidentemente. Y entonces el sentimiento de impotencia es el fracaso. Para nosotros hay que pensar la idea de impoder. La idea de impoder, si ustedes quieren, les cuento de dónde viene. Es una observación que hace Maurice Blanchot de un episodio que protagonizó Antonín Artaud. Artaud tiene 26 años y manda sus poemas a la revista literaria más importante de Francia. El editor, muy amable, le contesta. Me siento, muy agradecido de haber recibido sus poemas. Hay en ellos el brillo de una poética por desarrollar. Quizás en un tiempo usted alcance a decir eso que está buscando decir. cordialmente cuente conmigo para siempre. No recuerdo el nombre del editor que es muy conocido. Entonces Artaud recibe la carta y le contesta. Estimado Mesías, justamente de eso se trata. Yo escribo porque no puedo decir aquello que me pasa. y si lo pudiera decir, lo diría y no escribiría. Mi poética trata de decir y que yo no puedo terminar de decir. Y por eso escribo. Ojalá no me pase nunca lo que usted me aventura porque entonces dejaría de escribir. Escribir es rodear lo indecible y quiero quedarme en esa posición porque aspiro a ser escritor. Entonces el editor recibió eso y dijo le contesta y decidió le propuso publicar la correspondencia. Y Artaud dijo de ninguna manera yo le mandé los poemas. Bueno, entonces Blanchot lee esa correspondencia que se edita en París y encuentra que Artaud no solo eso pero encontró una expresión que era la de impoder. Es decir, el impoder como la potencia que nos hace hablar, escribir, pensar, aproximarnos una, no voy a repetir alma fuerte, no quiero pero un poco me doy cuenta que estoy repitiendo de otra manera alma fuerte porque iba a decir nos hace aproximarnos una, otra y otra y otra insaciablemente, incansablemente tratando de poder aproximarnos a aquellos a los que nunca nos aproximamos. esa idea de impoder me parece que era como un gran respiro a la clínica es decir, la clínica como esa intención de hablar, hablar, hablar para terminar en un momento prometiendo continuamos con esto la próxima. Es hermosa, es ambigua porque parece que en la próxima al principio en la primera vez que se dice suena promesa con el tiempo se sabe que asistimos a la celebración de una promesa incumplida pero que de cualquier manera necesita decirse para conservar el deseo de hablar bueno como en la amistad en el deseo de hablar hay también una revuelta el deseo de hablar sin concluir el deseo de hablar sin resolver el deseo de hablar sin adquirir una lisura el deseo de hablar sabiendo que en lo que se dice se dice lo que se dice y se dice sin decir aquello que no se sabe que se está diciendo y así casi me sale un poema de Alejandra Pizarnec ¿qué hora es? a ver 7 minutos bueno leo el final de la propuesta y charlamos unos minutos no sé si leo el final porque no tengo ganas de hacer otra cosa no voy a leer un poema de Odre Lord que planteé para la bibliografía del seminario que para mí es es lo que yo hubiera querido decir si no fuera que ocupé el tiempo de esta manera se llama memorial y tiene un diálogo con con la anamnesis me doy cuenta ¿no? y plantea el problema de la cercanía y de la acogida sin este la sospecha maliciosa respecto de la debilidad la celebración de la acogida de la debilidad dice si bien es tan callada como el viento en la arboleda oirás quizás lo que yo oigo verás lo que ve la tristeza hay una cosa que el otro día ayer que ya me parece que pasó mucho tiempo ayer comenté sobre la empatía no dice oirás quizás lo que yo oigo o lo que yo siento dice lo que ve la tristeza es decir el protagonista de ese encuentro es la tristeza no es mi tristeza verás lo que ve la tristeza si bien es tan ligera como el rocío entretejido te acogeré encantada y te pediré lo mismo si bien es tan ligera como el rocío entretejido te acogeré encantada y te pediré lo mismo la idea de venir ligera tenemos que pensar que es venir ligera es muy difícil llegar en ese estado de ligereza de hecho la palabra ligereza tiene otra connotación de descuido venir ligera es venir sin la carga sin la sospecha sin el temor a la ofensa al daño es venir es muy difícil llegar a venir a llegar a algún lado así ni en el análisis se llega en estado ligero somos gente llena de precauciones todo el tiempo sospechamos malicias en todas partes y de hecho es una vida en estado de amenaza por eso la protección de la fuerza garantiza que estando de ese lugar hay más protección si bien es tan ligera como el rocío entretejido te recogeré te acogeré encantada y te pediré lo mismo puedes sentarte a mi lado como un suspiro silente a mí me parece que acá hay algo que también podemos aprender la idea de estar de estar en un común silencio que de las experiencias de lo común es una de las más emocionantes nunca me voy a olvidar la vez que se hizo un minuto de silencio por la muerte de un compañero en el hospital en el manicomio en el cabrete que nunca no sé cómo es en Oliveros cuando muere alguien pero en los manicomios no se vela la muerte de pronto alguien Ana vos reconoces eso muere alguien y desaparece no está más cuando murió un compañero de un pabellón en el que hacíamos una asamblea decidimos organizar un minuto de silencio junto al árbol donde él iba a tomar mate y dijimos que iba a ser a las 12 del mediodía a la hora que terminamos hoy y empezó a llegar gente de todos lados del hospital en ese momento había 1300 personas internadas en el cabrete y entonces se dijo que se iba a hacer un minuto de silencio para recordar a Velázquez ese estado en un común silencio todavía me emociona no hay nada como la cercanía de los cuerpos en un común silencio las respiraciones las memorias los recuerdos tal vez cada cual asistió a homenajear y a recordar otra vida era la necesidad de encontrarse en un común silencio para rodear el dolor para abrazar la muerte y esto está puedes centrarte a mi lado como un suspiro silente y solo los para siempre muertos se acordarán de la muerte si vienes me quedaré callada y no te diré palabras agresivas no te preguntaré por qué ahora ni cómo ni lo que sabías eso me parece como el aprendizaje de la cercanía de la acogida la debilidad necesita eso el silencio ni por qué ni cómo ni cuándo ni cómo ocurrió cómo no te diste cuenta cómo no sabías vieron todas esas torpezas no hubo un indicador que te avisó esas preguntas que tratamos de hacer creyendo de que de esa manera alojamos el dolor o hay que alojar el no saber si nos sentaremos aquí en silencio a la sombra de distintos años y la rica tierra entre nosotras se beberá nuestro llanto bueno yo terminaría ahí si quieren podemos conversar algo más lo del común silencio me sobrevino como algo que no esperaba un torrente de la presencia tal vez es estar cuando nos preguntamos qué pasa con la presencia con el estar aquí con el estar ahí con el estar con la interjección de la emoción esos sentimientos no se producen sin esta cercanía sin el respetuoso silencio ante la emoción que sobreviene como como eso que que ocurre cuando se quiebra la voz qué momento y el intento de que no se note la respiración pocas veces ese momento es sostenido con respeto en un espacio espacios de ese común respeto son memorables inolvidables inolvidables y siempre suponen la gratitud si eso ocurre hay gratitud la gratitud de la acogida que se da sin dar nada se da solo dando el estar un estar sin inquerir un estar en espera en presencia sostenedora bueno ¿alguien quiere decir algo? ahora mientras escuchaba leer el poema pensaba en esto de cómo acoger esa debilidad común habitar esa debilidad común y me venía como referencia por ahí literaria al libro justamente las gratitudes de Delfín de Vigan que un poco relata eso el proceso de intentar habitar esa debilidad común a partir del cuidado de una persona que que bueno que va a morir digamos que no recuerda todo lo que en algún momento pudo hablar que permanece en el balbuceo cómo integrarse ese balbuceo también me resultó como muy emocionante y después también lo que me resonaba antes cuando hablaba de Alma Fuerte es cómo bueno quién dija se puede abrir a esa fuerza y me venía como otra escena literaria que es de un libro que se llama La ley de la ferocidad que un poco creo que habla de todos esos sedimentos de educación sentimental desde la lógica de la fuerza que quizás tenemos bueno el personaje lo escribe Pablo Ramos y es algo que mezcla cuestiones de su propia biografía con una creación literaria obviamente ficcional él habla todo el tiempo de la muralla que tenía su padre su miedo a amar digamos pero después hay una escena con uno de sus hijos en el cual él insiste mucho en que el niño le dé un beso él se baja del auto lo deja el niño empieza a buscar algunas cosas como para dibujar y cuando vuelve al auto le vuelve a decir me das un beso y el niño le dice lo que pasa que no sirve de nada que te dé un beso porque vos sos un barril sin fondo entonces me quedé pensando como en eso de qué manera no sé contraponerse a la fuerza que sea quizás abrir una endija pero no sé si herirla directamente como que eso me resonaba como bueno qué hacer ante esto desde esa debilidad común o desde ese intentar evitar una fragilidad común lo que decís ¿sabes qué me hizo pensar escuchándote? que tal vez la debilidad es una fuerza herida y ahí rompemos ese dualismo que no logré eludir durante esta presentación tal vez la debilidad no es sino una fuerza herida una fuerza que sabe de la herida comentario más ¿no es sino que es una fuerza herida de la universidad? no, no está que es como que es por lo de un que es que es un que es un que en el tiempo de que durante la pandemia salíamos a coerir a la conciencia de salir a coerir a los barcos a la hora a los barcos hasta la pandemia o sea tantos hombres que ellos los aseguraron y dijeron y compartían ese motivo de la guerra que no se sabía que no nos vivimos a estar en el barco del mundo y no nos salía a concentrar en toda la vida en la ciudad en el edificio, en el ciudadano salía a los balcones y ponía esa figura de él en la parte del médico de buscar esa salvación con esa gente que compartía tantas obras eso que no se sabía que era y también me hace un poco de ruido de salir a aplaudir y buscar esa figura para lavar esa figura de él y no poder darnos frágiles, poder ir o pensarnos como que bueno no se sabe que lo que está pasando y cómo se sabe era para las fotos claro que sí era para las fotos lo que decíamos hacía la transfusión de las cosas la transfusión de una energía vital que lo hacía y unas son amigos que no se pensaban en los barrios no se sabe no había trabajo en los barrios no se sabe si había ojos había ojos y el recargo de familia y el trabajo no digo que en los barrios en los barrios de Rosario no había esos aplausos no se aplaudía no había esa ceremonia si había ollas ollas populares y reparto de comida y trabajo en comunidad eso es lo que se veía en los barrios en pandemia el artículo de Josefina Ludmer se llama las tretas del débil las tretas del débil y la olla popular y ese aplauso que queda como una gran pregunta ¿no? todavía estamos a tiempo de la celebración de un común duelar de un duelo que ese salir a militar la normalidad no permitió a esos compañeros y compañeras como héroes no sé me quedo pensando lo pienso más como como si ese aplauso hubiera estado en el lugar del abrazo que no sé que no nos podíamos dar eso me venía eso y era y era no era cansado 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 sí todo más asustado que no es que cansado no es que cansado No, 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 no. Gracias.